Muchas gracias por recibirnos, es una oportunidad realmente interesante de traer a la ciudad un proyecto de esta envergadura. Es un desafío, ¿no es cierto?, convertir a Río Tarzón en la primera ciudad tan amigable. Realmente es un desafío y estamos dispuestos a encararlo, ¿no es cierto? La antigüedad, la trayectoria, es un tema demasiado nuevo como para poder abordarlo. Hay gente que está mucho más apresta a recibir esta información y hay un sector que hay que convencer y hay que realmente hacer la presentación. ¿Cómo viene ese desafío? Sí, a ver, el desafío está siempre presente. Estamos buscando, por decirlo de alguna forma, evangelizar. En tecnología se evangeliza mucho, se como a través de la experiencia, teniendo la oportunidad de contar, de compartir. Es mucho, la experiencia es lo que hace a la diferencia en las tecnologías, ¿no es cierto? Cómo implementarlas de una forma temprana y aprovecharlas, ¿no es cierto? En Córdoba hay la misma experiencia, se está incursionando, hay otras comunidades, hay otras monedas digitales que ya han hecho su aparición. ¿Cuál es la realidad para traer a Río Tercero? Bien, como primera experiencia en Argentina para Dash, se decidió en la ciudad de Río Tercero, así que es la primera ciudad donde estamos desembarcando. Y respecto a tu segunda pregunta, que era en Córdoba, hay un par de comunidades muy, muy chiquitas, pero no tienen representantes directos de alguna moneda en particular. ¿Cómo se gesta esta vinculación entre los que participan de esta comunidad? ¿Hablamos Río Tercero, personas de Córdoba, quizás allá de otras ciudades? Sí, en principio, hoy por hoy los integrantes somos, nosotros desde Córdoba, junto con Ángela Arry y además de acá representando a Río Tercero, ¿no es cierto? Y fue una vinculación muy natural, o sea, nos cruzamos en un evento, nosotros teníamos una pata tecnológica que aportar, o sea, un soporte tecnológico. Y bueno, fuimos muy bien recibidos por parte de los chicos, o sea, para colaborar siempre la idea es sumar, ¿sí? O sea, esto es muy, no por decirlo de alguna forma altruista, sino que el desinterés está presente siempre para sumar. O sea, la difusión es nuestra pata fuerte para desembarcar en una ciudad, en una provincia, en un país. Y si lo podemos hacer de forma comunitaria, o sea, lo más natural posible, mucho mejor. Bien, ¿qué conocimientos previos hay que tener para poder formar estas comunidades? ¿Cuál es el punto de interés más allá de lo que representa una moneda digital en estos tiempos? Hoy en día hay muchísima información online, en internet, simplemente sentarse, estudiar, estudiar, y comenzar a contactarse con otras personas y aprender de cada una de sus experiencias para la utilización de las monedas. ¿Qué se viene luego de esta presentación en Río Tercero? ¿Cómo es la forma de trabajo? ¿Qué se prevé? La modalidad que hemos propuesto y nos ha sido aprobada es una serie de tres conferencias con intermedios de workshops. O sea, la intención es que la gente tenga una primera inmersión en la conferencia, que comparta, en este caso, un desayuno acá en La Blonda, y después ir viendo, de hacer workshops donde la gente asistente va a tener la oportunidad de intercambiar tanto criptomonedas, experiencias. Estamos invitando a los comerciantes abiertamente a recibirla como un medio de pago alternativo, que es lo que Dash Dinero Digital propone, ¿no es cierto? O sea, agarrar y naturalizarla. Es dinero, ¿sí? Sin tantos intermediarios, sin bancos, sin tarjetas de crédito, por decirlo de alguna forma. O sea, de la forma más natural que es cómo se comercia habitualmente. Yo tengo efectivo, vos me provees un servicio, yo te pago. No hay intermediarios. Inclusive, el intermediario que hay es un dispositivo móvil, por ejemplo, en este caso, como puede ser una computadora también. ¿Hay algún sector que se pueda sentir incómodo con esta llegada de moneda digital a las ciudades, a las comunidades? ¿Puede causar cierta imprudencia o alguna traba en el desarrollo de esta nueva manera de vincularnos en lo económico? ¿Se hablan de estas cosas también en los grupos? Claro, están presentes permanentemente. A ver, la incomodidad, cuando algo es bueno, incómoda. Y es nuevo, inclusive. O sea, la reacción natural de la gente es resistirse. Cuando entiendan que esto les puede allanar costos operativos, ¿sí? Solo van a ir acercándose.